Es verdad, es verdad. Oscar Paz, que estaba patinado. Estamos al aire, ¿no? ¿No? Bueno. Gonzalo, Ian, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es. Bueno. El programa empezó hace rato, en la previa, ¿no? Porque estamos conversando hace ya más de 15 minutos. Sí, sí, hace rato. Un giro inesperado, ¿no? Un giro inesperado, aunque tú ya lo habías anunciado ayer, ¿no? Que entraba Juan Carlos Oblitas para manejar varios temas. Un director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Se lava la cara en Lozano y se ensucia la de Oblitas, ¿o no? Bueno, acá, buenas tardes para todos. Hemos contado la historia de manera cronológica y todo lo que sucedió desde antes de la conferencia y por qué vimos esa versión distinta, extraña, poco ácida, cero rigurosa de Juan Carlos Oblitas. Sí, claro, día de la conferencia. Me sorprendió, porque esa fue nuestra primera conclusión. ¿Qué pasó con Juan Carlos? Si 24 horas antes de la conferencia había publicado un comunicado donde anunciaba su separación de la Federación, pese a que había terminado contrato, pero con una palabra clave. No encontré reciprocidad. Eso quiere decir que no te quieren, que no te llamaron, te cuentearon, te florearon. Que él quería, pero no quería la otra parte. Y ya se había comunicado con Roberto Silva. Entonces, con ese comunicado uno esperaba en la conferencia, uy, 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 ahora sí, Juan Carlos va a ser el Juan Carlos de los noventas y va a disparar y así las cosas sin ningún complejo. Cuando se enfrentaba a los técnicos en el banco, ¿no? Yo estoy convencido, hola Jan, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo estoy convencido que entre el comunicado y la conferencia de prensa... Algo pasó. Ahí llamó Lozano. Algo pasó. Ahí llamó Lozano. Oye, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué he comunicado? Si tú vas a seguir. ¡Tú vas a seguir! Y mismo Lozano dijo después, él ya me había dado su palabra, que iba a seguir. Pero si no le dio cara a dos días. Escúchame, pero Oblita se sintió afuera. Estaba afuera. Se sintió afuera. Y para ello convocó a una conferencia de prensa. Una conferencia que al final... No, no tuvo ningún sabor. No tuvo nada. Nada. No, 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 no. Cero azúcar. A ver, ahí está el comunicado. Dice lo siguiente. Como parte del plan de reforma y fortalecimiento, atención institucional que realiza la Federación Peruana de Fútbol, tiene a bien anunciar la creación del nuevo cargo de director general de fútbol, el cual tendrá la responsabilidad de liderar el desarrollo y crecimiento deportivo de todas las elecciones nacionales masculinas, femeninas, futsal y fútbol playa, así como la Liga de Fútbol Profesional. O sea, le dan... Va a ser el sumo pontífice. Superpoderes. Superpoderes. ¿No? En ese sentido... Ahí está, guarda. La FPF nombra... Un poco más si lo nombra presidente de la Federación. Sí, sí, sí. También. En ese sentido, la FPF nombra como nuevo director general de fútbol al profesor Juan Carlos Oblita Saba, quien a partir de la fecha iniciará sus nuevas funciones en coordinación con las autoridades de la institución con el único objetivo de trabajar unidos a favor del fortalecimiento del fútbol nacional. La FPF reafirma su compromiso de seguir trabajando en el desarrollo sostenido del fútbol peruano, haciendo un llamado a la unión y trabajo en equipo de todos los actores que componen el universo del fútbol peruano. Ahí está. Nuevo puesto para Juan Carlos Oblita. A ver, vamos por partes. ¿Qué pasaba si es que anunciaba esto sin comunicado y sin conferencia? ¿Era igual o no era igual? No, para mí no era igual. No era igual. Las formas acá tienen que ver. Sí. Yo también estoy de acuerdo. Porque él también cuida mucho de las formas, ¿no? Oblita siempre ha cuidado. Las formas creo que tienen que ver. Las cuidaba. ¿No? O sea, en un momento se fue Oblitas, ¿no? Todos los titulares de los diarios, ¿no? Hoy conferencia de prensa. Así es. Así es. Donde va a explicar y va a dar los motivos y qué es lo que pasó en las últimas 72 horas para que publique un comunicado diciendo no encontré reciprocidad. Ya te das cuenta en la conferencia que algo raro ha pasado. Totalmente. Creo que cualquier periodista, cualquier persona que conoce a Juan Carlos y que más o menos tiene una idea del panorama y el contexto se sorprendió por la forma como salió a hablar, lo que reveló, lo que contó y la cero crítica a la actual gestión de la federación. El presidente de sentirse echado de la federación es nombrado repotenciado. Repotenciado. Le inventaron un puesto. Tiene ahora mucho más poder. Agustín Lozano le acaba de inventar un cargo porque esto no existía hasta hace 24 horas. Esto existe en Argentina, por ejemplo. Sí, pero... Luis Menotti es el director general de la federación. A ver, esto es sobre el papel. Claro. ¿No? Sobre el papel. Lozano le está dando poderes a Juan Carlos Oblitas para que pueda ejecutar y tener capacidad de decisión. Sí. Ahora, una cosa es el mapa y otra es la carretera. ¿Cómo Juan Carlos Oblitas se convenció ahora sí o cree las buenas intenciones de Agustín Lozano como cuando hace una semana estaba afuera? Y ni siquiera le había dado cara. ¿Qué cambió? ¿Ahora sí le cree? Yo sé. ¿Ahora sí es bueno el presidente de la federación? Y cuando venía trabajando con la selección. No tenía un contrato que cumplir, ¿no? Junto con Ricardo Gareca no iba a abandonar el barco a media eliminatoria. De acuerdo. Y ahora tiene otro contrato que cumplir. Ha firmado un nuevo contrato. Claro. Ha renovado el vínculo. Un contrato que creo debe ser más ventajoso, además, ¿no? Ah, no. Definitivamente. Acá tiene que chambear más, ¿no? Le están dando mucho más responsabilidades. Sobre el papel. Ahora. Ahora. ¿Esto le viene bien a la federación o no? A ver. Yo no hablo de federación en general. Yo hablo del presidente primero. Porque aquí claramente Agustín Lozano le ha inventado un cargo a Oblitas para que sea su escudo. Exactamente. Para pasar piola. Para que la gente esté tranquila. Para que no lo molesten. Exactamente. Para que Juan Carlos dé la cara y sea el rostro de su gestión. Y en resumen va a ser su nuevo Gareca. ¿Eres perarraio? Claro. Va a ser su nuevo Gareca. ¿Eres perarraio? Si hace una semana Va a ser su nuevo Gareca. Si hace una semana Lozano creía que el sueldo de Oblitas Pero el tema es que Oblitas no es el técnico. No, claro. Pero Oblitas tiene un peso muy fuerte. Está bien. Pero hoy distrae todas las miradas. Pero no es Gareca, entonces. Claro, está bien. Pero tiene un peso muy grande después de Gonzalo. De nombrar al técnico. Claro, de nombrar al técnico. Y el técnico va a ser Juan Reynoso. Yo no sé si con Juan Reynoso no va a ir bien. Esta es la super estrategia de Agustín Lozano. Acá hay una verdad. Ningún técnico nos asegura nada. No, acá hay una verdad, Gonzalo. Que en la vida hay que saber decir no también. Bueno, que verdad. Porque, a ver. Ya había dicho no. Perfecto. Y se retractó. ¿Por qué? Y esa forma queda mal. Se ve mal. Porque Juan Carlos sabe muy bien que para Lozano su sueldo era un gasto. Y ahora pasa a ser una inversión. Ahora, si hay un atajo para Olitas, ¿no? Es esa falta de reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Que yo me quería quedar pero ellos no querían que me quede. Sin embargo, cambian de opinión y ahora sí quieren que me quede. Ahora sí hay reciprocidad. Se arregló el asunto de la no reciprocidad. ¿O no? ¿Sí o no? No hay reciprocidad. No me quieren. Me tengo que ir. Pongo fin a mi cargo. Sí. Y a las horas lo llaman a decir no, te necesito. Si hay reciprocidad. Tengo un nuevo cargo para ti. Si hay reciprocidad. Ahora vas a tener más poderes. Yo sí te quiero. Mayor capacidad de decisión. lo nombra ya prácticamente como presidente de la federación. Total, que no se puede trabajar con Lozano, que es imposible, que es un tipo que vive equivocándose en las decisiones. Indeseable. Y todo lo que se habla. Indeseable. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? Lo convenció. ¿Lo convenció? Lo convenció. ¿Sí? ¿Tan fácil es de convencer a Juan Carlos? Ahí está la foto. Mira, ahí está la foto. Ajá. Ahí está la foto. Por supuesto. Tiene que ver. Claro que sí. No es un pecado hablar de plata porque en la vida uno chambea para tener dinero. Lógico. Así es simple. Lógico. Pero, a ver, Juan Carlos Soblitas le ha dado mucho al fútbol. Como jugador, como entrenador, como directivo, con aciertos y errores. Algunos lo quieren más que otros, de acuerdo. Pero si Juan Carlos se iba y daba un paso al costado después de su carta... Ya era irse a su casa chambear con los... ¿Dónde iba a ir a trabajar? En el Perú no hay eso... Están ocupados esos puestos en el Perú. O sea, no tenía ya dónde ir a chambear. O sea, ¿tú estás justificando la oportunidad de Oblitas por el suelo? No se justifica. Las formas no han sido de las coretas porque se manejan con formas. Pero muchas veces algunos dirán Oblitas está salvadazo, hermano. No sé. Ese es millonario. No tengo idea. No es así. No sé. No es así. No sé si salvado... Te lo puedo asegurar que no es así. No hay que ir a los extremos porque yo no conozco la economía ni me interesa. Porque si no, no aceptaba. Exitosa. Si no, no aceptaba. ¿Qué tú crees que... Esto lo aceptó por dinero. Obligatoriamente tenía que trabajar porque si no tenía problemas para pagar los recibos en casa a fin de mes. Sí, sí. Tiene una carga grande. Bueno, si tú conoces detalles... Tiene una carga grande. Pero yo, la verdad, no puedo justificar desde el punto de vista económico. Y necesita urgentemente este trabajo. Bueno, Juan Carlos ha trascendido en todos los carros que ocupó. Y la trascendencia viene de la mano de una remuneración importante. De acuerdo. Pero tú no sabes cuándo son los gastos. No sé. Creo que ni tú ni yo lo sabemos. Yo sí lo sé. Ah, bueno. Entonces, si lo llevamos por ese lado, yo voy por el lado profesional, por el lado laboral. O sea, el tipo está en un momento en que necesita la chamba. Así como necesita la chamba todos los embajadores, el Palacios, Olivares, no sé todos los que están. ¿Qué tú crees que Juan Carlos si se alejaba de la Federación no iba a encontrar chamba en ningún lado? ¿A dónde? No sé. ¿A dónde? Escúchame. ¿En la Federación de Chile? No sé, ¿en un club? ¿En qué club? ¿Quién va a contratar a Obletas? ¿De qué? ¿De gerente deportivo? Y no lo puede hacer bien. ¿Quién lo va a contratar? ¿Alianza? Bueno, la verdad, yo no puedo justificar o solo enfocarme en el aspecto económico para decir, ok, Juan Carlos, entiendo que hayas renovado tu vínculo con la Federación. Parece que sí. Yo no justifico esta expresión de Juan Carlos Solín. Este nuevo cargo donde sobre el papel tiene nuevos poderes y mayor capacidad de decisión lo vamos a ver en la cancha. Lo vamos a ver... Ahí está donde quema la papa. Yo creo, creo... Ahí está donde quema la papa. Ha manifestado que la próxima semana... Así como dijimos que los clubes Cristal y Melgar pecan de inocentes al intentar cambiar desde adentro formando parte de comisiones... De acuerdo. ¿Tú crees que Juan Carlos va a tener al momento que choque con los intereses de Agustín Lozano esa capacidad para tomar decisiones que vayan en contra del presidente de la Federación? Porque en algún momento se va a dar esto. Yo creo que no va a ser capaz de doblegarle la muñeca... Exitosa... A como se llama... Al final el jefe sigue siendo... Bueno, con lo sano. Por ejemplo, los clubes y los derechos de televisión. ¿Qué vas a hacer con eso ahora? A ver... El jefe de Máximo que es Domínguez que es presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol le dice a Lozano tú no vas a seguir con esa empresa. No, pero esta empresa le está dando plata. No hay otra. No sé. Tú no renuevas con el señor Paco Casal. Se acabó. Y si renuevas a uno te la verás conmigo. Hasta ahora no la ha renovado ninguno. Ni siquiera Liga 2. ¿No? Nada. Su plan es vender los derechos corporativamente a una empresa que venga y ponga ya, ¿sabes qué? Que ponga lo mismo. Éxito. Ya no están en plan de exigir el doble ni tres cuartas partes más. Ahora, por lo mismo y hasta un poco menos se atracan. Por un enfrentamiento de casar con Domínguez pasan estas cosas. Dios mío. Sí. Cómo se mueve la Comebol. Ahora, ha dicho que la próxima semana ya tendría un técnico la próxima semana manifestada a Olitas. Ahora, dentro de el panorama de Lozano ha tenido la buena noticia de que ganó en el TAS ¿no? Y perdió alianza y perdió... Sí, pero Zunar acaba de rechazar otra vez la inscripción de Agustín por registro público. Ya después la pasamos. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque sin registros públicos eres un ente, eres un fantasma. ¿No? Ahora, este... Ya el tipo se tiró de cabeza. Se tiró de cabeza. Ahora, ¿lo metimos al mismo saco de Lozano? Creo que hay gran diferencia. A ver, ¿qué dijo Olitas? Hemos conversado Mira, hemos conversado ya con Juan Reynoso. Ya ves. Reynoso. La próxima semana ya debemos tener al nuevo técnico de Perú. Oblitas te traía lavada de cara para Lozano y el técnico de la selección. Le convenía a Lozano tremendamente. Por eso estoy diciendo que... ¿Le conviene? ¿Le conviene a Juan Carlos Oblitas? Económicamente sí. Económicamente sí. Desde el punto de vista de su imagen, de lo que hemos siempre percibido de él. Creo que debe ser una de las decisiones más cuestionadas, creo yo, en la carrera de Juan Carlos Olito. Es verdad. ¿No? Porque no están bien las formas. No están bien las formas. Eso de presentar tu carta, ¿no? Escúchame. Por más que haya sido... En términos... Por más que ha habido un... ¿Cómo se dice? Cuando el teléfono está... Malogrado. Malogrado. Teléfono malogrado. Es que con Lozano no hay teléfono malogrado. No, es que Roberto Silva lo llama y le dice me acaban de ofrecer tu cargo. No lo querían. Así de simple. Y luego el presidente se inventa un cargo, se inventa un cargo, lo endulza y le dice mira lo que tengo para ti. ¿O tú crees que si estaba Roberto Silva podía ejercer ese cargo que está haciendo Blitas? No, pues... Cuando llaman a Roberto Silva la figura del director general no existía. Esto se lo acaba de inventar Lozano hace una semana. Se lo acaba de inventar Lozano. Llaman las funciones que iba a cumplir Oblitas. Y le dijeron respóndeme la próxima semana. Hoy se reunieron y firmaron el contrato como adelantamos ayer y habíamos contado desde hace ya siete días qué es lo que había pasado. De acuerdo. Ahora... Tu topo en la federación funciona muy bien. Qué compatibilidad hay entre... Te felicito por la información porque la verdad es que jamás, jamás te equivocas cuando hay una información de la federación. Bueno, hay que trabajar. Te digo qué compatibilidad hay entre Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas. ¿Qué cosas tienen en común? Bueno... Cuando tú te sientas a hablar y pasas a hacer el brazo derecho a una persona... Claro. Tienes que tener objetivos en común y una mirada, un objetivo... Hay algo que es cierto también que viene hecha viendo hace siete años. Menos, porque... Hay cosas que... Primero empezó... No es que recién lo contrataba. Puede empezar distinto pero ya lo soporta. Porque tengo tanto tiempo también... Que yo tengo buena relación con Agustín, que Agustín, que Agustín, que Agustín. O sea, al final la relación parecía que era magnífica. El mismo Agustín es el que te dijo que no, te pasó dos días y no te dio cara para conversar. La palabra que repitió fue yo converso con Agustín. Yo converso con Agustín. Claro. Entonces al final... Hasta hizo conferencia de prensa. Claro. Entonces tú crees que por una cuestión de dignidad, de formas, debió decir no, ya no hermano, ya estoy quemado, ya dije que no, yo ya no voy a dar marcha atrás. Ahora, ¿dónde queda el mensaje de por si acaso si se va a Gareca también se va a Olitas? Es lo que creíamos todos. Pero ¿qué dijo Gareca? Se acaba un ciclo en general. ¿Pero qué dijo Gareca en conferencia? No. ¿Qué dijo Gareca en conferencia? Porque Olitas dice que va a contratar a Gareca. No, está bien. ¿Qué dijo Gareca en conferencia? ¿Qué dijo Gareca? Sería bueno para el fútbol pero no que se quede Gareca. Que se quede Olitas, dijo Gareca. O sin duda. Pero no en este contexto. En la vida hay que saber decir no. Pero Gareca, que se iba a Gareca pedía a Olitas que continúen la operación. El título que se iba, Gonzalo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Losano pasó de ser malo a bueno para Olitas? Se han lavado las caras. Se han lavado las caras. Yo creo que tiene a una persona para mí un elemento distractor del portón para afuera como dice Bengo Echera. Es indudable la capacidad. ¿Losano hay lío por esto, por esto, por esto en la federación? Vamos a hablar con el profesor Juan Carlos. Así es. Acá hay un lío. La virtud de Olitas no es de discusión. Vamos a hablar con Olitas. Así es. Vamos a conversar. Pero aceptar ser el brazo derecho de Agustino Sano cuando sabes cómo piensas, cómo actúas y cómo ejecuta esta persona y que en algún momento van a chocar los intereses y lo más probable es que salgas perdiendo tú. Me parece que es una decisión demasiado arriesgada y que puede manchar su imagen si ya no la está manchando. Yo creo que de alguna manera la ha manchado. Sí la ha manchado. Sí la ha manchado. Bueno, vamos con Caja Huancayo. Yo quiero a mi país y por eso doy lo mejor de mí. Valencia, esfuerzo, trabajo y siempre con el apoyo de Caja Huancayo. Caja Huancayo, la caja del Perú. ¿No dirá eso? ¿No pensará eso? No, acá está el Perú. Acá está el fútbol peruano. Ser el brazo derecho. Voy a ayudar. Voy a ayudar. Ya hizo bastante. Suena muy parecido. Ya ayudó bastante. Suena muy parecido. ¿Le tienes que reprochar algo a Olita si es que dice que no? Suena muy parecido. Después. El chino. Pero antes. Gol de Platerra. Buenas tardes. Dockram Ternos. Dockram Ternos. Confección, distribución y comercialización de ropa de vestir para caballeros, damas y niños. Visítanos en el centro comercial Gama Cuadra 12 de Gamarra. Dockram Ternos a tu medida. Con la mejor calidad del mercado nos encuentras en las redes sociales como Dockram con M al final. Una más. O sea, a ver. Llegan los grandes descuentos de camiones FAO y San Bartolomé. Todos los camiones modelo Tiger, furgón y baranda a un super precio. Solo por tiempo ilimitado. Atención. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale? 17.990 dólares. Es la super promoción. Comunícate con los asesores al 717-6868 o al 943-334-506 para cotizar tu próximo camión FAO. Ahora, ¿se ha creado este puesto de antemano? ¿Está pensado este puesto? ¿O lo han creado ante la emergencia de que se fue Oblitas? Y para que no regrese al mismo puesto, regresa a un puesto repotenciado. Pero con más poder, ¿no? Sobre el papel, sí. Como te digo, la figura sobre el papel me parece buena. Que Oblitas tenga capacidad de decisión en temas deportivos. En la selección absoluta y fútbol de menores que es lo más importante. Selección sub-20, selección sub-17, selección sub-15. Por eso. ¿No? Él estaría supervisando todo eso. Sobre el papel. ¿No? Sobre el papel. Por eso. ¿Supervisando? No, es que no es un tema de supervisar, sino de decidir. Mandando. Si no, eres una figura decorativa. Mandando. Por eso. Quiero ver si realmente Lozano le va a dar el poder de decisión a Oblitas. Aquel plan ambicioso. En la cancha, digo, por eso el papel está. Aquel plan ambicioso que se propuso Viedo con menores de descentralizar y hacer nacional este asunto de menores y que sean campeonatos nacionales y que el chico de Huancayo vaya a la categoría sub-15 de Huancayo y no tenga que venir a Lima. Que era un plan súper ambicioso y súper caro también, ¿no? Claro. ¿Lo va a llevar a cabo? Ojo, que no solo es un tema de selecciones, también va a tener injerencia en las ligas. No, no, vamos primero con las selecciones. Que es algo que hay que reformular desde hace rato. Primero las selecciones. Primero las selecciones. ¿No? O sea, él va a nombrar al técnico de la sub-15. Primero creo que hay que evaluar el trabajo del jefe de la fábrica que es Ernesto Aracaki. Claro. Si vamos por jerarquía, Aracaki es el jefe de menores. De acuerdo. A ver, ¿va a seguir Aracaki? Eso entrará en evaluación, imagino, ¿no? Yo creo que no va a cambiar mucho. Yo creo que no va a cambiar. Por ejemplo. Es con... A ver, pero... Reynoso es el nuevo técnico de la selección peruana. No va a hablar con los Anacaso. Es el nuevo técnico de la selección peruana. vamos a hablar con él. Está en Lima, ¿no? Desde ayer. Ya está de Lima. Ya ha conversado. Ya ha conversado. La próxima semana podemos tener nuevo técnico. No es el hijo mayor, se puede decir futbolísticamente. Pero bueno, vamos a ver. Ahora, ¿cómo le irá? En el fútbol peruano es un albur, un poco esto, ¿no? Sí. O alguien pensaba que Agareca le iba a ir muy bien. Cuando llegó a Lima y decía que creía mejor peruana. Pero pasó, pasó un examen con la Copa América. Bueno, pero pasó un examen futbolístico. Cuando vimos la Copa América que hizo, dijimos algo puede pasar. Vamos a pelear un poco más. Ojalá que realmente sobre el papel y en la cancha Juan Carlos Solitas tenga independencia y capacidad de decisión en temas picantes que tienen que ver con la liga, con el fútbol de menores, la inversión. El principal tema, Oscar, el principal tema es la selección peruana. Bueno, esto se acaba en una semana cuando se elija al nuevo entrenador y todo el mundo va a estar evidentemente algunos a favor o en contra pero ya, listo. Claro. La fachada otra vez va a estar bien. De acuerdo. Pero por dentro. Por el momento. La cosa es por dentro. Hay muchos temas por resolver. El campeonato, menores, presupuesto, el tema de la televisión. Tremendo lío. El tema de la televisión que mantiene a varios presidentes muy preocupados. Y es el que puede salvar a los clubes que están en segunda división. Claro. Sin televisión no hay nada. No hay vaca. ¿No? No, olvídate. Sin televisión el torneo no sale la leche en ningún lado. ¿O no? Creo que ahí está el tema. Pero en el tema de televisión, ¿tú crees que lo va a dejar Lozano a Olitas trabajar ahí? Es un tema ya más de Lozano. ¿Crees que lo va a dejar que se meten? Pero lo está lo está nombrando director general. Pero en ese tema ¿tú crees específicamente cómo es Lozano? ¿Tú crees que lo deje trabajar ahí? Vamos a ver en la cancha si todo lo que tenga el papel. Es que su 17, su 20, su 20. No, no, no. Te digo por el tema de los derechos. ¿Tú crees que lo va a dejar ahí? Ya hay una comisión de esto. Claro, o sea, no. Ya no va a tumbarse la comisión, ¿no? Bueno, en la comisión hay muchas dudas. Y Olitas argumentando buena fe no cree que puede solucionar de alguna manera los problemas del fútbol peorano desde adentro. Entonces, la figura como lo dijo Joel Raffo y como lo dijo Betoque. La figura de Lozano automáticamente o sobre el papel debería expectorar a Lozano de las decisiones deportivas. ¡Exitosa! O sea, quiere reformar desde adentro, ¿no? Si no, ¿para qué lo tienes? ¿Para qué lo contratas? Claro, claro, claro. O sea, ya él se encargará de tomar decisiones que incluso vayan en contra de los intereses del presidente de la federación. De todas maneras van a haber roces. De todas maneras. De todas maneras van a haber roces. Es imposible no chocar con Lozano y su capricho. Imposible. Y el tipo cuando se enterca y quiere algo no se lo quita nadie. Ahí va a tener que va a haber una lucha de ego. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Le damos el beneficio de la duda o no? Le damos el beneficio de la duda. Primero al presidente. Escúchame. para que le dé la libertad que existe en el papel pero en la cancha. Al chofer de la al chofer de 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 alguna manera de de la locomotora que es Reynoso. Ahí está el tema. Si la selección camina bien nadie se da cuenta. Se tapa todo. Se tapa todo. Menos lío. ¿O no? Sí, claro. ¿O no ha sido una maravilla todo el peruano con la selección? Pero hay que evitar esto, pues. Lógico. A ver, yo no quiero otra vez ir a una conferencia de prensa después de cuatro o cinco años y decirle a Juan Carlos en siete años no se hizo nada. Claro, porque se habla del proyecto. ¿Cómo pretende cambiar ahora con un contexto en contra y con menos plata? ¿Qué te dijo? Estamos al tanto. Agustín y yo estamos al tanto pero no se hizo en siete años mucho por ese tema porque estaban al tanto pero no se podía hacer porque el corto el largo plazo no gusta porque hay mucha inversión y ojalá que no se llegue también a tanto tiempo nuevamente sin reestructurar. De acuerdo. Por eso, para mí no todo es de maravillas. Sé que sobre el papel pinta bien con Juan Carlos teniendo capacidad de decisión en las viñetas más importantes del fútbol peruano de la estructura pero la duda pasa por la cabeza por el presidente. Totalmente. Totalmente. Por eso. Es lo que a mí me alejaría dejará de ser presidencialista Lozano autoritario que quiere decidir en todo que no cree en la independencia porque la independencia de la famosa isla de la selección está está todo de cabeza. incluso la continuidad del gerente de la selección Antonio García Pai hoy está en duda. No se sabe si va a seguir porque Lozano ha tomado decisiones por encima de su cabeza y esto seguramente se va a definir en las próximas horas. Durante todo este tiempo Lozano ha tenido mucha intervención y ha tomado decisiones por encima de los cargos por encima de la jerarquía que hay del orden que hay sobre el papel en la federación. Vamos a ver lo que viene en los amistosos y la logística también anda todo de cabeza. Por eso. Sobre el papel en el mapa Está jodida la verdad. Está jodida. Al final los hechos van a... No es que a Perú le sobran jugadores. Porque si tú llevas bien la selección peruana es una locomotora que te maquilla todo. Esa es la verdad. Sí, pero... Ya. ¿Qué se hizo bien con la locomotora que marchaba muy bien durante siete años? La gente está estupidizada. Claro, el Mundial como América final. Pero no importa la gente. El tema de fondo no. No importa los que toman las decisiones. Claro, no se sacó más jugadores. ¿Qué avanzamos? No se mejoró de valores. Claro, ¿qué jugadores salieron? Aparte, no lo que teníamos. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos? Bolivia del 94 fue al Mundial su buena generación y ¿qué hizo después? La que sí aprovechó fue Ecuador, ¿no? Claro, tal vez. El caso negativo es la de Bolivia. Qué rico chambear en ese país. Ecuador sigue creciendo. El caso negativo fue Bolivia en 94 pero el caso positivo fue Ecuador, ¿no? Que va al 2002 y de ahí se ve un cambio, ¿no? Fue a los Mundiales pero cuando no fue también le tocó pelear, luchar. Bueno, no tanto en Rusia que sí se complicó bastante pero creo que es una selección que sí aprovechó la viada del 2002 de clasificar bien a un Mundial por primera vez y después de reestructurar y mejorar sobretenga el tema de menores. Se nota claramente ahora con la cantidad de jugadores que hay en Europa sube 23. De acuerdo, pero vamos a ver cómo van los resultados, vamos a ver si hay avances, vamos a ver hasta qué punto hay reformas, ¿no? Se supone que se va a aplicar ese plan con el plan con el que se viajó a Argentina, ¿no? El plan de Bonillo. Ese es el plan que debería aplicarse, ¿no? Sobre el papel, sí. Claro. Obvio. Esto revive el plan de Bonillo, de reestructuración, de menores y ojalá, ojalá se pueda aplicar. Ojalá. Esto se va a ver al momento de la toma de decisiones. Si realmente tiene la independencia y la capacidad de tomar decisiones oblitas. Claro, lo que pasa es que ha habido un tema, ¿no? Que no deja conforme a la gente, ¿no? De que renunció y después ya no y volvió, ¿no? Entonces eso genera desconcierto. Oye, ¿qué pasó? Cambió de opinión. ¿Qué pasó? No había reciprocidad y ahora sí hay. Le ofrecieron más billete. Lo convencieron con este cargo. Y hay una frase que se repitió bastante. Mira, hay una frase que se repitió mucho en la gente. La gente percibe, la gente se da cuenta. Hay una frase que se repitió mucho en la gente opinando de la conferencia de Gareca y la conferencia de Oblitas que era la siguiente. Uno le pegó a Luzano. Mucho nivel para continuar en la federación. Tanto en Gareca como en Oblitas. Es lo que la gente decía. Mucho nivel de Oblitas y Oblitas para seguir en esta federación que es mucho desorden. Esa era la palabra que usaron todos. Este puesto de Oblitas, este nombramiento y asumiendo el cargo. ¿Le devuelve la esperanza al fútbol peruano? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No, pero también la pregunta ¿a quién ponías en ese cargo? ¿Quién quería aceptar ese cargo también? ¿Quién podía estar? ¿Quién quería aceptar? Un cargo que se inventó. Está bien, pero a ver, pero va a estar ahí. Pero va a estar... ¿Y hasta qué punto es efectivo o no? Lo vamos a ver en la cancha. ¿No? Porque de repente hay letras nomás, ¿no? Porque se va a encargar el fútbol playa. ¿Quién te encargará el fútbol playa? No hay mucho por... No, acá lo principal es la selección mayor. Acá es la selección mayor, la selección sub-20, ¿no? Que creo que se la van a dejar a Robberano. No creo que corte... No van a cortar. Por eso. A ver, a ver. Sería malo que corten ahorita. El perfil de la gente que busca a Lozano para cargos importantes, creo que todo el mundo ya lo conoce. Gente con poca personalidad. Claro, que se deja manipular. Gente que se deja manipular. Totalmente. Y que es el famoso... Sí, señor. El famoso... Sí, señor. Yes, boss. Sí, señor. Sí, jefe. Así es. ¿De acuerdo? Así es. Bueno, Juan Carlos Oblitas es distinto a todo lo que hemos mencionado. Hay carácter, personalidad, experiencia, conocimiento. Va a tener que... Va a tener que... Y al momento, como te digo... Y va a tener que pelear. Al momento de chocar... Si quiere sacar las cosas adelante, va a tener que chocar. Yo no creo que Juan Carlos agache la cabeza al momento de tomar una decisión que vaya en contra de los intereses del presidente de la federación y que esto sea beneficioso para el fútbol peruano. Exacto. Lo que buscas tú es incompatible con lo que busco yo. Lo que tú quieres no suma. Por el contrario, resta. Y tiene un orgullo gigante, Lozano. Gigante. Va a haber un choque fuerte, porque Juan Carlos también es un tipo de mucha gaya. ¿Qué pasa si Oblitas va y le dice, ¿sabes qué? Como director general del fútbol peruano, ¿sabes qué te recomiendo, Agustín? De una vez, renueva con... Renueva todos los contratos ya y olvídate de estarle pasando 900 a este. Claro. ¿Cómo exiges a los clubes si faltando dos meses para que acabe el campeonato no saben cuánta plata van a recibir? ¿Cómo va el tema de derechos? Sin el tema de derechos no hay forma de que esto camine. ¿Cómo vas a exigir? ¿No? Claro, sin plata, sin ingresos. A ver, ¿qué le dices a los clubes? Para mí sería mi primera preocupación. Mi primera preocupación. ¿Dónde está la base? No, después del entrenador, el tema de derechos de televisión es básico. Lo que quema. Básico, es el combustible de los clubes. De la segunda, de la primera, de todos. De todos, así es. Bueno, habló Juan Carlos Zublita, ¿no? Vamos con la nota. Está bien, está bien. Ya arreglé, ya arreglé, ya arreglé. ¿Ya arreglé? Ya arreglé. Ya arreglé, ahora seguramente voy a informar a la federación. Director General de Fútbol. Ya eso con más calma la próxima semana lo vemos porque yo estoy saliendo de viaje ahora. Sí, es más, no hablamos tanto de jerarquía sino de el volumen de trabajo, la implicancia que tiene en todas las áreas de fútbol de la federación. También vamos a, miren, hay prioridades, eso lo vamos a ver con calma, pero también hay el área de la liga profesional, este, todo lo que se fiera a campeonatos, pero, lógicamente ahí, este, hay que llevar a la gente que esté más capacitada para eso, para que trabaje con la gente que viene trabajando. También es la prioridad. La próxima semana, si Dios quiere, ya tenemos un técnico en la selección. Es bueno. Juan Reynoso. ¿No? Ya lo conversó Oblita con Reynoso. ¿No? Ya eso, ese tema que era un fierro caliente para Lozano, se le solucionó con Oblita. Y la figura del director deportivo ya abrió una duplicidad de cargos, ¿no? Así que simplemente Juan Carlos es el encargado ahora de tomar la decisión. Él es el que ejerce este cargo. Sí, ¿no? Listo, se acabó la novela de quién va, ¿no? Exactamente. Bueno, al final, no logró lo que quería Lozano en un primer momento, ¿no? Claro, pero... Tanteó por todos lados, pero encontró respuesta negativa. Lo que me genera dudas es, ¿para qué llamaron a Roberto Silva? ¿Para que reemplace a Oblita? Para Chotero Oblita. Claro, porque el cargo de director no existía. Y porque le dijo que no. y llamó a Chemo, dicen, y también dijo que no. No. ¿No? Dijo yo, bueno, todos me dicen que no, mejor me lo traigo de nuevo este y le ofrezco más billete y le pongo más chamba. ¿Qué pasó por la cabeza de Lozano en las últimas 72 horas? Le hablaron, reflexionó y dijo, no, no lo puedo soltar a este. Se le fue Gareca, pucha. Tengo todo el mundo en contra, es imposible gobernar. Se me va a Oblita, que lo trajo a Gareca. Escapando todo de las manos. O este tengo que arreglar. Mejor lo asegura Oblita con un cargo con mayores poderes. Claro. Y a Oblita y así yo también me desprendo de algunas cosas que... Y a Oblita no le importó la forma. No le importó. Pero también ayuda como escudo, también así como ayudaba a Gareca. ¿Y qué pasará cuando los amigos de Lozano vayan a pedir ayuda? Los clubes amigos, el compadre Ríos, el otro presidente, el otro de la liga tal, de la departamental tal, del Fuxal. ¿Qué va a pasar? Eso lo va a seguir manejando Lozano. O va a decir, no, yo ya no tengo nada que ver acá. No, no, hay cosas... O el que manda es Oblita. ¿El fútbol amateur está bajo la supervisión de Oblita? ¿Es cargo de él? No. No. ¿No? Y de eso, de las departamentales y todo eso, ¿quién se encarga? Lozano. Si es así con todos los presidentes de la departamental. Bueno, ya en las próximas horas debería anunciarse la desaparición de la Copa Perú con su ascenso directo y el inicio de la famosa Liga 3. Claro. Que también habíamos adelantado aquí hace como cuatro meses. Estaba en borrador, pero que es una gran decisión para intentar cambiar y profesionalizar el fútbol. Por cómo se maneja la federación nos quedamos con los Oblitas y él ha soltado una frase muy fuerte en cualquier lugar que no tiene técnico de selección mayor, ¿no? Hemos conversado con Juan Reynoso y la próxima semana ya debemos tener el nuevo técnico de la selección. Es el nuevo entrenador de la selección. Juan Reynoso. Juan Reynoso. Es Cruz Azul y Pueblo. Que sobre el papel creo yo que es ser de los mejores técnicos peruanos. No, yo creo que de los técnicos nacionales es el mejor. Aquellos que defienden el técnico nacional porque tiene tanta capacidad como el extranjero, bueno, tienen a su máximo representante. El abanderado es Reynoso. ¿Y campeón dónde fue? Es el número uno. La U campeón. Y se llama Máximo. Máximo. Se llama Máximo. Juan Máximo Reynoso. Bueno, volveremos a intentar defender bien, ¿no? Volveremos a intentar... Creo que Suntemio prioriza mucho más la defensa. Y como Perú... Que para un equipo como Perú no estaría tan mal. Claro, y Perú vendría a ser como Puebla en México donde fue muy defensivo y no le fue mala. No le fue mal para los que es Puebla en México. Es que es un técnico que trabajaba. Perú vendría a ser eso también en el territorio. ¿Qué te dije? Y marcó el Potro Salinas. Ahí está. ¿Te acuerdas que te dije partido no recomendable? No recomendable. Te dije empate. Pagaba bien Graua. Era el golpe. Empate pagaba tres veces. No es recomendable. Pero bueno, yo creo que... Perdón por el paréntesis. Somos un equipo chico de Sudamérica en eliminatoria. Creo que vamos a jugar me parece con él. Ratoneando. Priorizar la defensa. Pero creo que es lo que también nos conviene. Si no tenemos... Pero Gareca no dejó de alguna manera una idea de que se puede jugar no tan defensivamente. Pero a veces también se metía también atrás. ¿Cuándo fue a visita? Claro, fuera de casa. Cuando jugaba contra Brasil, cuando jugaba contra Uruguay, cuando jugaba contra Colombia. Con Colombia también, claro. ¿No? Hasta cuando jugaba contra Ecuador. Pero bueno, se buscaba un poco más. Pero con él no... En la altura de Bolivia. Pero con Reynoso no se va a buscar tanto, pero se va a jugar a la defensiva más que todo. No, quiero ver cómo se va a hacer... En el manejo también. yo quiero ver cómo va a jugar pero en Lima. Porque ahí es donde tenemos que sacar los puntos. A buscarlo, ¿no? ¿No? De local tienes que ganar todo. Sacando, bueno, a Brasil de repente y a Argentina que sobre el papel son países de otro nivel. ¿No? Yo me acuerdo. Pero después tienes que comenzar a cosechar y Gareca cosechó muchos puntos de visita. No, la crítica... Ustedes ya están proyectándose en el eliminatorio. Claro. Yo estoy pensando en el torneo de reservas, en menores. No, hermano. Yo estoy por otro lado. Ya tenemos entrenadores de la clínica. Mira, perfecto, listo. Esa es la rutina del día. Pero no cometamos el mismo error. No, claro. Tenemos que ir a las bases. No, no cometamos entonces de reino. Perfecto, pero tú estás haciendo una proyección de la eliminatoria cuando todavía hay formato aprobado. Escúchame, ya tenemos al nuevo entrenador. Ya, listo. Hablaremos en su momento cuando haces el feature. El formato va a ser todo contra todos. Pero no te distraigas. Hoy lo más importante es ver que el fútbol peruano cambie desde abajo con decisiones que sumen, con exigencias, acabar con la informalidad. Tienen que pasar los sudamericanos, Oscar. Que realmente Obitas tenga poder. Que vas a cambiar de arranque a Robertano. ¿Qué va a pasar con... Ah, no, no, yo no estoy pidiendo eso. Tiene que acabar el proceso. Ah, no, de acuerdo. Está bien. Le guste o no le guste a la gente. Pero en paralelo tienes que construir. En paralelo tienes que contratar un ingeniero y un arquitecto para ir armando tu nueva casa. Bueno, ¿te acuerdas cuando te dijo? Mira, acá viene una cosa clara. Ahora viene el tema. ¡Y la plata! ¡Y la plata! No, no, no. Y ahora también viene lo siguiente. Ya dijo en su momento y te respondió a ti, Oscar, dijo, ¿saben qué? Sí, tenemos eso en cuenta. Estamos informados de eso, de la reestructuración. Agustín y yo, te dijo, bolitas, ¿ya? Estamos al tanto de eso. Ya, como ya están al tanto, ya me van a hacer los siete años trabajando, entonces toca ahora ponérmelo a las obras, Porque ya sabe de lo que flaquea Perú. Claro. Están al tanto. Ahora ya no hay excusa. Los diagnósticos ya están. Ya no hay excusa. Nos gustaría conocer de qué se trata... Porque estuvieron al tanto y no se hizo nada. De qué se trata el plan de Bonillo con respecto a... La reestructuración, el fútbol de menores. Fue hermético eso. Por ejemplo, el torneo de reservas para oblitas. ¿Es importante? Claro que sí. ¿O no? ¿Cómo no va a ser? Tiene que serlo. ¿Cómo no va a ser? Tiene que serlo, Oscar. Un tipo con dos dedos de frente que entra a manejar el fútbol. Se tiene que dar cuenta que el torneo de reservas es fundamental. Bueno, en su momento contra el entrenador... Para Lozano de repente no es tan importante. Pero ahí es donde tiene que entrar la mano a Olita. Pero acá viene el debate. ¿Vamos a seguir apostando por un torneo de reservas? ¿O mejor le ponemos todas las balas a un buen campeonato categoría sub-20 en paralelo al torneo profesional? Y un campeonato sub-17 en paralelo también al torneo profesional. Eso sería interesante y se hizo alguna vez en el fútbol peorano e incluso transmitían los partidos por televisión. Claro. Que fue un gran avance. Por eso. En lugar de combinar categorías... En el preliminar jugaba la sub-20 de cada equipo. Claro, claro. Y ahí... Y hasta se transmitía. Claro. Hasta se transmitía por televisión. Tú ibas a ver el partido de Alianza con Bois y Matute y veías la reserva. Veías jugando a Kalne, por ejemplo. Lógico. Ahí iba a Kalne a la sub-20. Por eso. Eso no es una mal idea. No sabemos qué piensa al respecto Blitant ni cuál es el contenido del famoso plan de Bonillo que creo que podría aplicarse ahora con su presencia. qué tanto quiere cambiar o no. Y va de la mano con la propia economía, ¿no? O acomodarse un poco a la situación. Vamos con Karen Santillán que está en el Congreso de la República. Adelante, Karen. Uy, todo caliente. Hay varias noticias. Antes de las noticias tenemos que hablar de Caja. Caja Huancayo. Yo quiero a mi país. Por eso doy lo mejor de mí. Valentía, esfuerzo, trabajo. Siempre con el apoyo de Caja Huancayo. La Caja del Perú. Gracias a Caja Huancayo por acompañarnos en esta temporada de exitosa deportes. ¿Tú crees que antes de irse de viaje Oblitas debió dar una conferencia de prensa? ¿Otra? Lógico. ¿Y para qué? Para explicar. Yo creo que en este momento Oblitas no sabe bien qué va a hacer dentro de la fera. Y por eso ¿Crees que está un poco mareado? Va a esperar unas semanas. No sabe exactamente qué es. Es probable que se vaya de viaje, Oblitas. Sí, no, ha dicho que se va de viaje. Sí. Está viajando. Pero, ¿realmente Oblitas sabe lo que va a hacer? ¿Sabe cuál va a ser su función? Bueno, eso está plasmado en un documento. ¿Ah? Está plasmado en la carta de intención que le entregó la federación el fin de semana y que la revisó y hoy dio su respuesta positiva. No creo que sea solo supervisión, ¿no? No, pues que... Tiene que tomar decisión. Olvídate de esa palabra. En realidad, ojalá no sea supervisión y sea de ejecución. Exactamente. Exactamente. ¿Qué es la idea? El fútbol peruano necesita decisiones. Totalmente. ¿No? Eso. Decisiones que no ha tomado este señor Lozano. No, las ha tomado pero mal. Ahora yo, la verdad, desconfiaría muchísimo. Bueno, yo mantengo mi posición. Yo mantengo mi posición. Pero antes, ok, tenemos que ir urgente al Congreso porque la cosa está picante. Está picante, está picante. Ok, vamos al Congreso. Vamos con Caja Huancayo. Yo quiero a mi país y por eso doy lo mejor de mí. Valentía, esfuerzo, trabajo. Siempre con el apoyo de Caja Huancayo. La Caja del Perú. Tenemos un minuto, Lo. Gol de Cristal, señores. Llega el segundo en el Estadio Héroe de San Ramón. Cristal está ganando en 40 minutos del primer tiempo. 2 a 0 a UTC. El primero, Lutiger Jam. Y ahora llega el segundo. Así es, el 2 a 0. Gana Cristal, encaja Mara con lluvia y todo. Apareció Leandro Sosa, ex Ayacucha FC. Tres goles en el año. Encontrando algunas cosas en el Sunar, en registros públicos. Finalmente, ¿qué es lo que dice registros públicos? De lo expuesto en el párrafo anterior, se verifica que el cargo de presidente no se encuentra vigente por haber caducado el plazo para el ejercicio de sus funciones. en ese sentido, sírvase aclarar su rogatoria. O sea, es una observación, puedes levantar la observación. Una nueva observación. Una nueva observación. Pero, dice, no se encuentra vigente por haber el cargo de presidente. Claro, esto es para los sanos. Claro. No pueden escribir su junta directiva. Nada, no puede escribir nada, no puede girar un cheque, no puede hacer nada. Esto, esto ha sido emitido hoy. Esto ha sido hoy, 26 de julio del 2022. Muy bien, vamos a terminar el programa hablando a las 2 y 23 de la tarde. Llegan los grandes descuentos de camiones FAO y San Bartolomé, todos los camiones modelo Tiger, Furgón y Baranda a un superprecio. Camiones de 2 a 6 toneladas y media de carga útil para tu negocio desde 17.990 dólares y, por supuesto, por tiempo limitado. Aprovecha la superpromoción de una vez y llama a los asesores al 717-6868 o al 943-334-506 para cotizar tu próximo camión FAO. No, perdón, es a las 2 de la mañana porque es 0-2. Ok. Hubo puesto 14. Claro. Claro que sí. O sea que ahí está la cosa, candente, no hay presidente de la federación por ahora inscrito. No hay. Lozano es un fantasma. O sea que Oblita va a firmar su contrato con un fantasma. Listo, nos despedimos. No es Halloween. Chao. No es Halloween. 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 ¡Gracias!